¡Vamos México! ¡Eso! ¡Venga! Se escucha la respiración Así suena cuando habla el amor Y el sudor como coro salió de sus poros Cantando Así es que me gusta a mí Grito, grito Así es que me gusta a sí Grito, ay grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito Y le dije bajito, bajito Que no escucha lo vecino Bajito, bajito Y si nos escuchan los invito Bajito, bajito, bajito Eso de bajito no, no va Bajito, bajito, bajito Eso de bajito no está en nada Acompáñame con las manos en el aire De lado a lado así México lindo Quiero que sepan lo feliz que me hace estar aquí Para mi público presente Para mi público presente Para los que no ven en la tele Aquí en Univision y Televisa Me pongo de pie para ustedes Así es que me gusta a mí Grito, grito Así es que me gusta a sí Grito, ay grito Baby sigue, sigue ahí Grito, grito Y le dije bajito Y le dije bajito, bajito Que no escuchan los vecinos Bajito, bajito Y si no escuchan los invito Bajito, no, bajito, no Eso de bajito no está en nada Bajito, no, bajito, no Eso de bajito no, no Mi gente Quiero que canten este corito conmigo ¿Están listos? Me pongo la pie ¿Están listos? Cántenlo conmigo Y mira, mira, lo repito Y suben el volumen No, 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 no Qué gusto, amigo Que estés en este escenario De Me pongo de pie El gusto es mío Y esta mujer está hermosa Como siempre Cállate, amigo, cállate De verdad Entrando por la puerta grande A la televisión americana Como cantante y actor Y definitivamente México Recibe a un grande Guillén Pues es un gusto tenerte aquí Esta noche Te pido por favor que pases A acompañar a Yuri Vamos a despedirla Con un fuerte aplauso Año ¿No? ¿Me presenté con las dos? A mí me encantaría Bueno, ve a despedirte de las dos Y te quedas con la güera